Nuevo Laredo, Tamaulipas, amaneció con balaceras a causa de la detención de un líder criminal. Las clases y el transporte se suspendieron. Hasta el 31 de julio de 2023, el SAT seguirá sin aplicar multas y sanciones por errores en el uso de la factura con complemento cartaporte. La CDMX recordó que este 28, 29 y 30 de noviembre son los últimos días para vacunar contra COVID a menores de 5 a 11 años con segunda dosis. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se investiga la muerte de peces en el lago de Chapultepec. Los resultados estarán listos esta semana. Las cuevas inundadas de Zacatún, Yucatán, ahora son parte de los 100 geositios más importantes del mundo por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas.